Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Nos acompaña ya en el estudio el doctor Juan Carlos Casinelli, asambleísta por el bendito país, presidente de la Comisión de Enmiendas, ex alumno de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, un amigo muy querido de esta casa y en lo personal conmigo. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y precisamente por habernos dado un momento de este sábado. Gracias por esa presentación. Yo feliz de regresar a mi universidad. Hice un pequeño recorrido al llegar. Veo cómo ha crecido en infraestructura, en estudiantes. Muy contento realmente. Gracias Juan Carlos. Precisamente la universidad crece en virtud de los logros que tienen sus estudiantes, como tú. Muchas gracias. El periodo de sociabilización de las enmiendas está por concluir y la asamblea se apresta a conocer en segundo y definitivo debate el texto para aprobarlo. Revisemos una nota que ha preparado al respecto nuestro departamento de producción. Han pasado un año y cuatro meses desde que el bloque de asambleístas de Alianza País presentó a la Corte Constitucional un paquete de 17 enmiendas a la actual Constitución Política del Ecuador. Aprobada en el 2008, 16 de ellas se han sometido a un constante análisis en la Asamblea Nacional. Entre los temas a modificarse están las garantías jurisdiccionales, las competencias municipales, seguridad social para la policía y fuerzas armadas, la comunicación social, el sector laboral, el rol de las fuerzas armadas y la reelección indefinida. Entre los artículos a reformar se encuentra el número 104, que según lo planteado permitiría a los gobiernos autónomos descentralizados tener la potestad de solo convocar a consulta popular únicamente sobre temas de sus competencias. Si hablamos referente a la reelección presidencial y de autoridades con carácter indefinido, se propone editar el artículo 114, el cual plantea suprimir la frase reelección por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Al igual que el artículo 144, que eliminaría la expresión por una sola vez. Asimismo, se plantea la modificación del artículo 158, que permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en asuntos de seguridad interna. Del mismo modo, el área de la comunicación social afrontaría un cambio al añadir que ésta sea un servicio público agregado al artículo 384 como primer ítem. La comunicación como un servicio público se presentará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Días atrás, previa a la aprobación de la Asamblea Nacional, se designaron a los 11 legisladores, que conformarán la comisión ocasional que tratará el proyecto de enmiendas constitucionales presentado por el oficialismo. Siete de ellos pertenecen a Alianza País. También hay representantes del movimiento Creo, del Partido Político Avanza y del Partido Social Cristiano. Esta delegación tiene plazo hasta la segunda semana de diciembre para entregar el primer informe y dar paso al respectivo debate. Mientras que se pretende que para antes de las elecciones del 2017, entren en vigencia dichas enmiendas. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Nuevamente, gracias, Juan Carlos. En este momento, pues, esta entrevista, aparte de tener el trasfondo que siempre le tratamos de dar, esto es la visión académica, existe un tema coyuntural. Y en mi criterio muy personal y como periodista viejo, puedo atreverme a afirmar que el señor Presidente de la República pateó el tablero. Este tema que introdujo en la discusión el día viernes, en el conversatorio con medios de prensa, en el cual habla de que se introduciría la posibilidad de una transitoria, imposibilitando de que tanto él, cuanto legisladores que ya tienen dos periodos, participen en las nuevas elecciones. ¿Esto es nuevo, Juan Carlos? Sí, efectivamente es un tema que fue anunciado por el presidente, pero en ese mismo anuncio señaló algo, indicó que esto se venía desde hace meses, conversando al interior del movimiento Alianza País. Y se viene conversando, y yo también he sido partícipe de esas conversaciones, como consecuencia de que uno de los temas de análisis era una manifestación ciudadana permanente, más en el caso de la Asamblea que en el caso del Presidente de la República, donde se indicaba que las mismas personas que estábamos impulsando la enmienda, éramos beneficiados de la enmienda. Por eso hago abstracción al Presidente. Los asambleístas, yo por eso declaré, no una vez, la he declarado varias veces, que independientemente de la aprobación de la enmienda, yo he manifestado que no correré para asambleístas en el próximo periodo, en el evento, de que se abriera una posibilidad, para despejar, por lo menos desde lo personal, cualquier inquietud respecto a eso. Pero el Presidente va más allá. Él no tiene por qué hacer un anuncio de esa naturaleza, ese es mi criterio. Pero lo hace en función de su formación. Y me da la impresión, todavía tenemos que manejar esta discusión al interior de la Comisión, que pudiera hacerse extensivo, no solamente a presidentes y asambleístas en el 2017, sino también a alcaldes, prefectos en el 2019. Es decir, todos aquellos que pudieran en un momento dado beneficiarse con esta incorporación. Por lo tanto, es un tema que lo pongo hoy en el tapete como materia de discusión, pero la Comisión va a tener que resolverlo de la mejor forma posible. Sí, porque sería en todo caso una disposición dirigida o particularizada, y las disposiciones de ley, y peor, las constitucionales, no pueden ser particulares, tienen que ser generales. Y es general, y es general, Alberto, en la medida en que, en el evento, porque estamos hablando de un imaginario todavía, esto tiene que tratarse en la Comisión y tratarse en el Pleno y conocerse la transitoria, pero en el evento de que lo que se propone ahora sea lo que se incorpore. Lo que ocurre es que se hace la enmienda constitucional, y lo único que cambia es desde qué momento entra en vigencia esa enmienda, pero sigue siendo para lo general. En todo caso, esta actuación o este decir del presidente, este decir de ustedes, de la Comisión, va a ser tratado de esta forma, y qué opciones le ve usted de que sea aprobada la transitoria. Nosotros tenemos mayoría como Movimiento Alianza País. Eso yo creo que es fundamental siempre aclararlo, porque es un hecho cierto y real. La posibilidad es grande en la medida en que, tratado por el bloque, tratado por la Comisión y tratado por el Pleno, puede en un momento dado implementarse como un tema orgánico del movimiento. Por lo tanto, no descarto que sea viable. ¿Cuál es el texto, cuál es la sugerencia final que se vaya a incorporar? Dependerá del análisis que se haga ahí sí dentro de la Comisión, porque una de las cosas que debemos cuidar en cualquiera de las enmiendas, no solamente en esta, es no ir más allá de aquello que fue producto del dictamen de la Corte Constitucional. Podemos hacer cambios, pero tenemos que cuidar siempre no caer en inconstitucionalidades. Por lo tanto, el ámbito en el que podamos hacer una redacción en esa norma o en cualquier otra, tenemos que cuidarlo mucho dentro de la Comisión. ¿Se dijo persistentemente que el sorteo por el cual Gagliardo dejó de ser parte de la Corte Constitucional tenía que ver precisamente con la reforma del contenido de las enmiendas? El ex miembro magistrado de la Corte Constitucional, Gagliardo, independientemente hizo un pronunciamiento, en mi criterio, desacertado, desde el ámbito de su magistratura, su majestad en su momento de ser juez constitucional, de adelantar un criterio que él tenía en lo particular, que yo no lo comparto en lo más mínimo y que a lo largo de todos estos meses he ratificado esa posición, pero nada tiene que ver eso con un tema de un sorteo. Yo creo que como magistrado actuó en consecuencia de lo que tenía que hacer, se cumplió el plazo, se renovó una terna, ha llegado una nueva terna a la Corte Constitucional, también creo que es una terna muy competente y nada más. No creo que pase por una especulación de si por qué salió Gagliardo en el sorteo junto con dos personas más, eso fue un sorteo nada más. En cuanto a la aprobación de la transitoria en relación a la enmienda de la reelección indefinida, al haberse pronunciado el presidente, obviamente a favor por la forma en la que él lo manifestó y por lo que usted también ha indicado, que él mismo ha estado conversándolo también, ¿se daría entonces por un hecho de que dentro de la comisión se lo acepte? Todo depende, a ver, esto pasa por mecanismos por lo menos democráticos, pero orgánicos que nosotros seguimos, ahí sí como movimiento Alianza Pais. El presidente ha anunciado un tema que se viene discutiendo, que no lo ha formulado en firme aún, lo ha dejado como una gran posibilidad, por lo tanto una reunión de bloque que tenemos en los próximos días, seguramente y donde va a estar también la Secretaría del Movimiento, la Secretaría Política, va a originar una discusión interna para motivar una resolución que de darse una resolución de esa naturaleza, obviamente tendrá que ser acogida por la mayoría de los miembros de la comisión que somos de país y que seguimos un posicionamiento orgánico, pero todo ese procedimiento todavía tiene que decantarse en los próximos días. Hasta tanto es un anuncio de un tema que crea expectativa por parte del presidente, insisto que no es nuevo, por lo menos en el conocimiento de quien le habla no es nuevo, es un asunto que hace meses lo dijo el presidente y además lo viene diciendo el presidente hace tiempo, él indica que no tiene intención de correr en el 2017 y esto aquí evidenciaría que de darse la enmienda con esta transitoria se deja ratificada esa intención, además es un hecho cierto, por lo tanto todo está por resolverse cuando la comisión trate este tema. La oposición afirma que es un globo de ensayo para efectos de obtener uno de dos resultados, el primero podría ser de que el pueblo desesperado, las bases propias de Alianza País, hagan una manifestación en contra de este tema, esto es de que se facilite la reelección presidencial inmediata, o en su efecto de que el presidente dándose cuenta de que el próximo periodo que viene es sumamente difícil, prefiere hacer una retirada de Coroza. ¿Usted cómo lo ve? Yo veo que no necesita, a ver, aquí hay dos temas que hay que diferenciar, en lo que el presidente declara, el tema de la postulación permanente, para no llamarlo reelección indefinida porque eso es lo que lleva a un error, la postulación cuando se quiera hacer no se elimina, es decir, aquello que era el objetivo de la enmienda no se elimina. El presidente pudiera tranquilamente, si es que se aprueba la enmienda sin ninguna transitoria, no participar en el 2017, bajo esa visión que tiene la oposición, y simplemente anunciar que independientemente de lo que ocurra en el 2017, él ha resuelto no participar, él va más allá. En mi criterio, él con esa declaración le quita el piso a la oposición, en uno de sus argumentos permanentes, que hasta ayer que tuve un debate con un asambleísta de la oposición, decía, ustedes han hecho esta enmienda para que Rafael Correa sea candidato en el 2017. Eso se han pasado repitiendo todo el año. Y de repente Correa dice, hago una, quiero proponer una transitoria para yo no ser. Y empieza la especulación, ah, no quiere ser. Ahora va a escuchar a Roberto, van a decir que las encuestas lo ponen al presidente en niveles muy, que el tema económico es tan grave que ahora el presidente hace un paso atrás. No, el presidente es consecuente con lo que piensa. Yo me he acordado cuando he escuchado al presidente ayer y las reacciones en la oposición, cuando el presidente dio ese paso trascendental en un momento que políticamente parecía una locura, que fue cuando fue candidato a la presidencia, decidió no poner candidatos en ese tiempo a diputados por Movimiento Alianza País, sin tener estructura, lo cual hubiera fortalecido más la candidatura, fue consecuente con un ideal. Dijo, si yo le prometo al pueblo una constituyente en caso de ganar, ¿para qué pongo diputados que los voy a tener que dejar a un lado? Porque vamos a Montecristo. Locura política en aquel tiempo, pero consistente con un tema ético, con un tema de principio, con un tema de posicionamiento del pueblo, yo creo que fue fundamental, por lo tanto no debe sorprenderlo de ahora. Esta condición política que se genera a partir de este momento, ¿qué avisora usted que pueda hacer? ¿Fraccionar a la oposición? ¿Porque se presentarían múltiples candidatos? ¿Daría mayor fuerza al Movimiento Alianza País de cohesionarse alrededor de un candidato único dentro de su movimiento para lograr tapar el bache, que lógicamente la personalidad de Rafael Correa es tan fuerte que es difícil para un sustituto llegar a posicionarse en su mismo puesto? Yo creo que en todas las lecturas, esta posibilidad en el evento de plasmarse, pero ¿cuál posibilidad? La posibilidad de que nadie pueda beneficiarse en general de esto, mueble todo el tablero político en el Ecuador. Y cuando hay estos movimientos del tablero político, yo pienso, siempre hay oportunidades, siempre hay gente pues también que pierde espacios, pero creo que políticamente es revitalizador para el país. Yo creo que es positivo. ¿Qué va a hacer la oposición? Me pregunta a mí, fraccionarse. Yo no tengo la menor duda de eso. Fraccionarse más. Porque además yo he sido testigo en ese sitio donde trasciende todo lo que ocurre, pero en un espacio a escala mucho más pequeño que se llama la Asamblea Nacional. He sido testigo que la oposición, cada vez que hay un movimiento político, se divide en función de sus ambiciones, porque no se puede unir en función de un ideal. Y entonces surgen los caudillos inmediatamente y usted va a tener un universo de candidaturas en la oposición que van a pretender en el 2017 alcanzar la presidencia de la República y la Asamblea y la mayoría. Yo veo eso, ¿no? Yo veo una ruptura. A nivel de país, yo veo una purificación del movimiento. Si usted me pregunte, yo hablo así porque yo lo como pienso además. Soy un militante orgánico, pero además directo en cuanto a lo que yo pienso. Yo pienso que va a haber una depuración interna del movimiento, que quienes, además de ser cercanos al presidente, correístas como nos llamamos, pero que somos parte de este movimiento, creemos que sobre los nombres está el proyecto político. Y entonces cuando usted va a poner hoy arriba el proyecto político, sobre el nombre del presidente, es decir, tenemos que impulsar nuestro proyecto, vamos a elecciones del 2017, vamos con Rafael como un militante más apoyando a quienes vayan a las candidaturas, vamos a ver pues quienes realmente están decididos a seguir impulsando este proyecto como corresponde. Creo que eso es fundamental, más aún, Alberto, cuando hoy vemos gente que en los alrededores era muy cercana al movimiento, que hoy independientemente de la posibilidad que tengan de discrepar, no solamente discrepan, sino que hacen manifiestas actitudes de lealtad frente a quien en un momento dado le dio protagonismo político que hoy proyecta. Me refiero a casos como el de Ramiro González, que nos sorprende a todos, casos que antes vimos como otras personas que militaron en política, asambleístas, exasambleístas, eso es el decantamiento al que yo hago referencia. Esa perder ciertos cuadros progresivamente a lo largo de este camino largo, extenso, ocho años de manejo del poder, ¿hasta qué punto los llega a ustedes a esta situación de la elección de la elección del 2017? Debilitados, fortalecidos, esclarecidos en sus conceptos tanto ideológicos cuanto humanos de las personas. Alberto, en concepto general de vida, el desafío superado fortalece, el desafío superado fortalece, el verdadero marino se hace en la tempestad y en la tormenta, no se hace en la agua calma. Entonces, bajo ese concepto, este es un desafío que superado fortalecerá, independientemente del resultado electoral del 2017, yo no tengo la menor duda de eso. Nosotros tuvimos un problema de nacimiento, de origen, que fue que primero pusimos un presidente de la república y después estructuramos un movimiento. Eso nos pasa a factura permanente, porque cuando usted tiene el poder de la presidencia de la república, es fácil tener los adherentes, por supuesto, eso en política es natural. Cuando usted está en la parte más alta, pues todo el mundo lo está viendo hacia arriba, todo el mundo se allana. Pero cuando usted tiene un desafío por delante, y cuando habla de que este desafío es el proyecto político, por ejemplo, como primer término, usted empieza a ver ahí, como digo, quién realmente está dispuesto a eso, y eso le permite a usted, después de aquello, si salen unos, si se van otros, quedarse con la esencia. Y esa esencia es la que revitaliza definitivamente cualquier tipo de proyecto. Por lo tanto, para mí, este tipo de decisión, hablo como militante, no como presidente de la Comisión de Enmiendas, porque ahí mantendré la objetividad, más allá de la organicidad, este tipo nos deja proyectados hacia el futuro, 20 años más, me parece fundamental, independientemente de las personas que lideren el proceso. 20 años más, ¿de qué forma? De una forma clara, nosotros tenemos una obligación con el pueblo ecuatoriano, nosotros presentamos hace casi 10 años un cambio de 180 grados en el país, que comenzó con una asamblea constituyente que nos dio una carta magna, que permite un garantismo del hombre, inclusive sobre lo económico. Pero también creemos en un país donde la producción, la productividad del empleo, la equidad en la redistribución de los recursos, sea un tema a superar cada día, y se ha hecho mucho por eso, nadie puede dudarlo. Hay quienes lo atribuyen al precio del petróleo, están equivocados. El tema ha sido un tema de concepto, y el país lo siente, es por eso que este proyecto político tiene una gran afinidad. Pero hoy pasamos, como usted lo señala, por un periodo de recesión, un periodo de recesión motivada efectivamente por factores externos, con un país mucho más organizado que lo que teníamos antes para enfrentarlo, porque si no, hoy sí viviríamos temas extremos como recibir préstamos del Fondo Monetario sujetos a una serie de sacrificios del Ecuador, o tener que recortar presupuestos para no atender salud, educación, pero sí el pago de la deuda externa. Esos temas ya no están estructuralmente conceptualizados así, tanto así que usted va a ver que en la proforma presupuestaria no se toca la inversión en educación, la inversión en salud, se habla, y así va a ser, de que se va a pagar la deuda externa que vence ahora en diciembre. Se buscan mecanismos como las salvaguardas para precautelar salidas excesivas de divisas, como uno de los mecanismos, porque obviamente tenemos una economía heredada que es dolarizada y que no vamos a salir del dólar, pero tenemos que precautelarlo con disposiciones adecuadas. En función de todo eso, el proyecto político necesita permanencia y necesita tiempo para asentarse. Es mucho lo que se ha hecho, pero es muchísimo más lo que se tiene que hacer. ¿El cálculo político nos lleva por perdamos el siguiente periodo para que el pueblo pida el regreso de Correa en el 2021? No, el cálculo, si usted quiere llamarlo cálculo político, nos lleva a que vamos a ganar en el 2017, no con la presencia de Rafael Correa, si es que se da esto que se está hablando hoy, independientemente de la enmienda, porque también pasa por la voluntad del presidente, si quiere volver a ser candidato o no, si la enmienda como está actualmente prospera. Me parece que la Asamblea Nacional va a ser uno de los puntos centrales de disputa en el 2017. Creo que tenemos todas las condiciones para volver a ganar como proyecto político la presidencia de la República en la próxima contienda, pero insisto, en esta dispersión que se puede dar de los escenarios políticos por las ambiciones particulares, etc., la Asamblea va a ser un sitio neurálgico que vamos a tener que concentrarnos y seguramente poner nuestros mejores cuadros, que si los tenemos a nivel nacional, a nivel provincial, para captar esos espacios importantes. Pero el cálculo político me dice que superado aquello en el 2017, pues tendremos vigencia por mucho tiempo y podremos posicionar ese cambio trascendental que es el que siempre hemos ofrecido al pueblo ecuatoriano. Muy interesantes sus opiniones. Es momento de hacer una pausa, pero antes les contamos que usted puede ver nuestra programación en tiempo real desde su teléfono celular, ingresando a nuestra página web www.ucsgrtv.com. Además, nuestros compatriotas residentes en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, nos reciben por Canal 9, gracias a Kingdom Entertainment. Volvemos inmediatamente. ¡Gracias! Continuamos en Mesa de Análisis Política y Actualidad. Pero antes de seguir nuestra charla con el doctor Juan Carlos Casinelli, revisemos una segunda nota preparada por producción de Opinión y Noticias sobre este tema de hoy. Adelante. Varios sectores políticos y sociales conforman la oposición a las enmiendas constitucionales propuestas por el oficialismo. Movimientos como Concentración, Creo, Pachacútic, Madera de Guerrero, Ecuador Unari, entre otros, encabezan la lista. Estas organizaciones mantuvieron hace poco una reunión en Loja para discutir estos posibles cambios con la finalidad de que se formule una propuesta conjunta para frenarlos. Estamos aquí en Loja para enviar un mensaje al Ecuador de que todos los ecuatorianos tenemos que unirnos rechazando las enmiendas constitucionales y pidiendo su archivo. A su vez, algunos líderes también se enlistaron en el frente opositor denominado Resistencia. En este se destacan César Carrión, César Montúfar, César Monge y Betty Amores. De este encuentro de distintos actores que representan a diversos grupos ciudadanos, se dialogó sobre la intención de reformar la Constitución. Además, se planteó crear una fuerza conjunta para afrontar diversos problemas, como el económico. En este momento, tenemos la deuda externa más abutada de toda la historia del país. Otro grupo que también será susceptible al cambio serán las Fuerzas Armadas. Estas son las enmiendas constitucionales que las involucran. La una garantiza la pensión jubilar de los efectivos y la otra asegura que los militares ayudan en tareas complementarias a la Policía Nacional para de esta manera garantizar la seguridad ciudadana. Hoy en día, al menos cinco sectores sociales han oficializado su malestar por el proyecto de enmiendas constitucionales. Estos se componen de miembros de organizaciones sociales, gobiernos autónomos descentralizados, sindicatos, medios de comunicación y legisladores de oposición. María Fernanda Campos, Mesa de Análisis. Continuemos con nuestra modalidad de preguntas de parte de nuestros estudiantes, doctor. Es interesante porque son puntos de vista de la gente joven, importantísimo. Vamos con otra pregunta. ¿Cuánto dinero se gastó en este proceso de socializar las enmiendas constitucionales? Muy poco realmente. Hemos aplicado un plan de austeridad también por un asunto presupuestario. Para que tenga una idea, nosotros de los 150 o 160 encuentros, realmente los que son de la comisión tienen un valor de viáticos, etc. No debe de costar cada encuentro pues ni 300 dólares a la Asamblea Nacional. Es una realidad lo que le digo. Además, por un tema de optimización de recursos decididos de la presidencia de la comisión, que no se traslade ningún tipo de asambleísta a hacer los conversatorios al exterior. Podríamos haber dicho con toda legitimidad para ir a Estados Unidos, para ir a Europa, etc. Sin embargo, cuando vimos el presupuesto versus la cantidad de gente que podíamos, en un momento dado, convocar a título personal, decidimos hacerlo por videoconferencia. Y fíjese usted, la videoconferencia nos permitió estar en 5 o 6 lugares al mismo tiempo. Desde Quito, por ejemplo, con los Estados Unidos. Estuvimos con New York, New Jersey, Connecticut, Washington, etc. Conectados en videoconferencia simultáneamente. Con Europa estuvimos con Roma, Milán, Génova, conectados simultáneamente. Con España estuvimos con Múrcia, con Barcelona, con Madrid, conectados simultáneamente. Ayer estuvimos conectados con Francia, estuvimos conectados con Alemania. Por lo tanto, hemos buscado definitivamente, ahí están las cuentas en la Asamblea, optimizar totalmente los recursos. Seguramente, el costo-beneficio del trabajo de la Comisión de Enmiendas, y voy a solicitar un detalle además para presentarlo, me parece oportuno además, es inmensamente positivo a favor de la ciudadanía. A los estudiantes también les preocupa el futuro de Fuerzas Armadas, Policía y Seguro Social. Veamos una pregunta al respecto. Si se aprobara la nueva reforma digna para las Fuerzas Armadas y Policía, ¿el Estado tiene los fondos para cubrir el nuevo rubro? Lo importante es la garantía constitucional. Hoy en día, la Constitución prevé esa garantía para quienes están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, que las pensiones jubilares, en el evento que hubiera algún tipo de problema, el Estado sale a cubrirlas. Esa ha sido una garantía permanente. La pregunta es, ¿por qué no tienen esa garantía las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Porque ellos tienen un sistema de seguridad paralelo, el ISFA, el ISBOL, que son temas de otra naturaleza. Lo que busca, obviamente, la enmienda es darle un trato igualitario que a los otros ciudadanos. Con un tema adicional que hay que destacar, el cálculo actuarial para el caso de las Fuerzas Armadas, más para las Fuerzas Armadas y para la Policía, es un cálculo actuarial mucho más complicado que el que tienen los ciudadanos comunes. ¿Por qué? Porque en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cada ocho o nueve personas aseguran la jubilación de una. En las Fuerzas Armadas posiblemente esa relación es de dos a uno, por el tiempo que tiene de jubilación y el número de aportantes. En la Policía tal vez un poquito más, pero definitivamente es un gran progreso en el garantismo hacia los derechos de esos ciudadanos que prestan sus servicios hoy en las Fuerzas Armadas y en la Policía, el que tengan garantizado por el Estado aquello. Preguntan si hay recursos para eso. Tendrán que haber los recursos, definitivamente. Motivo de preocupación y lógicamente llamó la atención la presencia de los militares en una asamblea pública de juzgamiento, a lo cual se refirió también el presidente. Pero esto también es motivo de cierta curiosidad de parte de los estudiantes. Tenemos una pregunta al respecto. ¿Se han mantenido diálogos con las Fuerzas Armadas y el nuevo rol que desempeñarían si se aprueban las enmiendas constitucionales? ¿Han asistido las Fuerzas Armadas, las activas, el ministro de Defensa, el Servicio Pasivo, a opinar? Y esa opinión conlleva siempre a la aclaración. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas es un rol que ya lo tienen y ya lo desempeñan. Lo hacen como una actividad complementaria. Complementaria porque no entran a suplir el trabajo de nadie. Complementan el trabajo y digo algunos ejemplos. En el caso de la Policía Nacional, la seguridad ciudadana es potestad de la Policía Nacional. Pero la misma ciudadanía de Guayaquil, cuando hay auges delincuenciales que se van elevando, solicita la salida de las Fuerzas Armadas. A través de la norma constitucional harán aquello que ya vienen haciendo, pero con un marco ya de la Carta Magna que los precautela. Acompañarán. Ese es el fin. En el tema, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no se olvide Guayaquil, el Teodoro Maldonado, en su momento, en febrero, fue declarado en emergencia por el presidente. Y las Fuerzas Armadas fueron con sus equipos móviles de cirugía, de atención médica, a instalarse en los patios. ¿Las Fuerzas Armadas equivocó el rol? No. El nuevo rol que prevé la Constitución es la seguridad integral. Obviamente cuidar el territorio, pero también estar listos y cercanos a ciudadanos, más aún, cuando aquí no es que sobran los recursos, sino que siempre faltan. Lo mismo. Cuerpo de Bomberos de Quito, extraordinaria labor durante el verano para sofocar los incendios, pero con la labor complementaria de quién? De la Fuerza Aérea, de los helicópteros, de los pilotos, de la gente del ejército que estuvo abriendo trochas colaborando con los bomberos. ¿Suplantó al Cuerpo de Bomberos? No. Complementó su trabajo, por supuesto que sí. Ya prácticamente para finalizar, doctor Casinelli, Juan Carlos, de las 16 enmiendas planteadas, ¿cuántas cree usted que sufran reformas? ¿Cuántas ve que tengan reformas y cuántas serán aprobadas finalmente? No adelanto el criterio, porque como lo dije por respecto a la comisión, estamos ya 10, 12 días de presentar el informe para hacer un debate, pero lo que sí reitero es lo que dije desde el primer día. Va a haber cambios, va a haber cambios con la finalidad de mejorar. Si no estos conversatorios hubieran sido innecesarios, simplemente hubiéramos esperado los 12 meses y dijéramos, aquí está el texto final. Seguramente, seguramente un alto porcentaje de las enmiendas va a tener una modificación. Probablemente, así lo he dicho yo, una o dos enmiendas nosotros sugiramos al pleno que sean eliminadas, porque ese es el producto de todo este conversatorio. ¿Para cuándo es el informe, Juan Carlos? El informe para segundo debate tenemos que plantearlo y culminarlo entre el 15 y máximo el 30 de noviembre, de tal forma que la presidenta de la Asamblea, cumpliendo la orden constitucional, convoque a partir del 3 de diciembre, tiene del 3 de diciembre al 3 de enero, la fecha que ella considere pertinente para que el pleno ya debata y resuelva sobre los temas de la enmienda. ¿Cuántas reuniones se deben dar a nivel, ya como práctica parlamentaria, cuántas reuniones se deben dar para que se estudie lo planteado y se apruebe o se nieguen las enmiendas? Yo considero que va a haber muchas intervenciones, porque obviamente todo el mundo querrá intervenir sobre lo que sea el informe para segundo debate. Depende, depende. No es que haya una prerrogativa, puede ser una sesión que se suspenda hacia otro día. Será una sola sesión que de suspenderse pudiera derivar en dos días de tratamiento. Yo no creo que sea más de eso. ¿Podríamos hablar que hasta el 15 de diciembre está aprobado o negado? Yo espero que sí. Yo espero que ya concluya este proceso hasta el 15 de diciembre. Ha sido un año arduo y obviamente ya una vez que presentemos el informe, nos tocará únicamente ser ponentes y escuchar el criterio del pleno de la Asamblea. ¿Fortalecido, ideológica y políticamente, Juan Carlos? Totalmente. Convencido que lo que hemos hecho durante estos años ha sido con una gran cuota de sacrificio de la gente que lo hacemos de buena fe, que lo hacemos pensando en el país. Convencido que se ha avanzado mucho, pero obviamente temas como la enmienda constitucional permite posicionar la Constitución en distintos aspectos, pequeños para uno, pero trascendentales en el fondo, para proyectar ese garantismo hacia el futuro. Sí, convencido de lo que estamos haciendo. Agradeciéndole mucho por haber estado con nosotros. Nos ha dado primicias que son de gran importancia para el país. Gracias, Alberto. Y nuevamente un gusto estar aquí en mi universidad. Gracias, Juan Carlos. Agradecemos a nuestro invitado de este día por habernos acompañado y a ustedes, amigos, por seguirnos semana a semana. Compártanos sus comentarios escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico Mesa de Análisis, arroba, ucsgrtv.com y síganos en nuestras páginas sociales. Nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis. Estuvo con ustedes Alberto Franco y los dejo no sin antes darles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en sus familias, en su diario que hacer y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. Mesa de Análisis Mesa de Análisis